FUTBOL PICANTE Hugo Sánchez, Roberto, Paco y el propio David Que, bueno, lo hemos invitado porque él nos ha invitado Y hace tiempo que no lo venía Espero que les haya gustado el recibimiento de ayer en el aeropuerto ¿Todo bien? Todo bien, sí Ah, todo bien, qué bueno Gracias Y todo perfecto Pero bueno, vamos a empezar el FUTBOL PICANTE desde Los Ángeles Porque mañana se juega el famoso partido México-Estados Unidos Y después de las sorpresas que ha habido con Argentina, con Brasil, con Alemania A un fight son hoy que se puso a ver el partido conmigo de España contra Luxemburgo Tenía que cuestionar a España con todas las situaciones que tuvo Pero ganó 4-0 y calificó Pero le dijo a Luxemburgo, a Luxemburgo Le costó trabajo 15 goles a 0 Pero bueno, señoras y señores La situación es un poco especial Tanto John Sockley como Alex de la Rosa Que están siguiendo las elecciones nacionales de Estados Unidos y de México Que nos han pasado O nos han filtrado alineaciones La alineación de México sorprende Y nos va a... Vamos a dar... Y ya van a comentarla Va a jugar con Moe en la portería Moe Muñoz Por Aguilar, Reyes, Moreno y Layún Ahí la menos 6 en pantalla Márquez con contención Apoyado por Herrera y Guardado Y adelante 3 delanteros Que son delanteros centros Hernández, Peralta y Jiménez Esa es la alineación de México Después platicamos de la alineación de Estados Unidos Yo le preguntaría a Roberto Gómez Junco ¿Tú crees, conociendo a Tuca Ferretti Que casi siempre juega con 1 y 1 Que juegue con 3 delanteros frente a Estados Unidos? Suena muy raro Suena muy raro Buenas noches, José Ramón Suena raro A menos que Jiménez particularmente Creo que tiene ciertas características Como para hacer Lo que por ejemplo hace Aquino Con los Tigres Que en su momento hizo Daniliño El mismo Elías Hernández Cuando pasó por ahí Mucho ir y venir En la franja derecha Pero Jiménez tiene otras características También, ¿no? Para incursionar más En el ataque Es un jugador de buen ir y venir De zancada larga Creo que es un jugador Que puede dar mucho más De lo que hasta el momento ha dado Parece que Ferretti Lo tiene detectado en ese sentido Le ve un potencial mayor Del que hasta el momento ha exhibido Y yo no sé si él sea El que se salga un poco De esa zona de ataque Para ayudar en medio campo Pero en principio Si suena muy raro Que tres aparentemente Centros delanteros fijos Sean utilizados al frente Hugo, ¿no será esto un engaño? O una bomba así De humo para O seguramente En el entrenamiento de hoy Que era el último entrenamiento Habría muchos visores De los Estados Unidos Observando Klisman haber mandado Tres o cuatro disfrazados De alemanes O de americanos Y dijo Vean Observen Verifiquen Con quién va a jugar Sí, yo creo que es eso Está jugando al despiste Klisman Por supuesto Conoce a Tuca Sabe cuál es el estilo Que desarrolla En sus equipos En este caso En Tigres Y por eso es raro El 4-3-3 Yo creo que el 4-4-2 Es el que va a utilizar Y lo de Rafa Es un tema De que no está al 100% Entonces yo creo que Rafa No va a iniciar ¿Tú lo verías de contención A Rafa? Ahora mismo ¿Por la alineación Que veremos después De Estados Unidos? Sí, pero no No lo veo Porque Estados Unidos No está jugando el despiste Como está jugando el Tuca Tuca sí lo está haciendo Porque quiere despistar Al enemigo De alguna manera Y yo creo que Javier Aquino Por derecha Héctor Herrera Y Jonathan Podrían estar en el centro Ahí de contenciones Y guardado por la izquierda Y creo que va a estar equilibrado Porque como dijo Roberto Raúl está haciendo un trabajo Del sacrificio Entonces ya jugaría El 4-4-1-1 Con Raúl Atrás de Oribe Pero tiene que quitar Un delantero El Chicharito Yo creo que el Chicharito Ahora para este partido Puede ser el jugador Revulsivo En el segundo tiempo Y creo que de entrada Serían Raúl y Oribe Bueno Es un punto de vista interesante Paco de Andatú Ves a Paco Gabriel Ves al equipo mexicano Con Márquez Como contención Cuando el medio campo De Estados Unidos Es rápido Tiene jugadores como Bradley Que juega muy bien Demse Que juega Atrasito De Altidor Jugadores Tiene un problema El lado derecho No juega Bedoya Está enfermo Va a jugar seguramente Sardes Pero Es un equipo como más Estructurado El americano Lleva mucho tiempo Trabajándolo así Si en línea de cuatro Jugando Márquez De contención No No Me parece que Márquez en todo caso Si va a iniciar Si va a jugar Con el riesgo Que implica Que juegue Por el tema físico Y por el tema De ritmo de partido Jugaría como Como libero Si se puede De repente Adelantar Lo hizo contra Argentina Y lo hizo muy bien Y jugar como un segundo Contención Yo veo como Contención clavado A Jonathan Me parece que esa es la lógica Y no veo una selección De inicio Una selección mexicana De inicio Sin Aquino O sin Corona Yo si creo que Jonathan y Aquino O Corona Son fundamentales Para el esquema Del Tuca Para el partido De mañana Necesita alguien Como contención Clavado Que Márquez No creo que te lo pueda dar Si se puede incorporar Pero por sorpresa No jugando ahí de inicio Y Corona O Aquino Como volantes Por fuera Creo que esos dos jugadores El contención que menciono Y Aquino O Corona Le pueden dar Un plus A la selección Del Tuca Ferretti Bueno Vamos con alguien Que conoce muy bien A Estados Unidos Que es David Feitersen Porque lo ha seguido Constantemente Y va a los entrenamientos Feitersen Este partido Significa mucho Para México Y significa mucho Para Estados Unidos Y para ti Significa mucho La confederación Bueno Yo creo que si José Ramón Yo creo que Estados Unidos Y México No ganan demasiado Venciéndose El uno al otro Pueden ganar en orgullo Pero tampoco es Un paso fundamental Para lo que finalmente Pretenden los aficionados De cada uno De los países Yo creo José Ramón Que el boleto A la Copa Confederaciones Ha sido menospreciado Está en juego mañana Y es un boleto interesante México y Estados Unidos Son dos selecciones Que suspiran Por tener la oportunidad De encontrar Una vitrina internacional Como lo puede ser Una Copa Confederaciones En 2017 Habrá selecciones interesantes Va a estar ahí El campeón del mundo Alemania El anfitrión Que va a ser Rusia Va a estar Chile Va a estar el campeón De la Eurocopa Que puede ser Francia Puede ser España Puede ser Italia Me parece que es un evento Muy interesante Y me parece que es Justo la oportunidad Que esperan Estados Unidos Y México Para poder enseñar Ante el mundo Sus progresos futbolísticos ¿Por qué despreciarlo? No hay que despreciar La Copa Confederaciones No despreciarla Pero tampoco Sobrevalorarla Yo creo que poco a poco Ha ido adquiriendo Más prestigio Ese torneo Pero no lo veo Todavía tan importante Como se quiere ver Veo mucho interés En los federativos En el renglón económico Es mucho el dinero Que ganan Es mucho el dinero Que dejan de ganar Si no clasifica El equipo mexicano En cuanto al prestigio De nuestro balompié Yo preguntaría ¿Va a estar más en juego Mañana en ese partido O en el que la otra selección Va por el boleto olímpico? ¿Qué partido es más importante Para el fútbol? El boleto olímpico ¿No cuál deja más dinero? El boleto olímpico Vas a defender el título Ahora una pregunta Somos campe... Bueno, no somos El fútbol mexicano Es campeón olímpico ¿Y? Bueno, es campeón olímpico Ya pasó la historia ¿Y? Y es el máximo blason En la historia del fútbol mexicano Es un logro Y pregunto ¿Eso significó que México En el mundial Trascendiera un poco más allá? También somos campeones En la Copa Confederaciones ¿México está más cerca De ser potencia del mundo? ¿Cambió en algo El fútbol mexicano? No ¿Nos ven de una manera diferente? No Sí El prestigio sí mejoró muchísimo Sí cambia Sí cambia Hay que analizar nada más El paso de México En los Juegos Olímpicos anteriores Ahora Le ganaste a Brasil En una final Yo he escuchado de repente Que México ni siquiera mereció Ganar esa medalla de oro Algo que se me hace Aberrante, terrible ¿No? México lo gana Con merecimiento Y sí te pone Un paso arriba Sí voltea el mundo A observar ¿Quién le ganó a Brasil Una medalla de oro? Creo que en el sentido Das un paso Después va de la mano Un montón de cosas David Si nosotros no tenemos Un lineamiento Un proyecto Respaldado En un técnico Que sea respaldado A su vez Por un directivo serio Entonces lo que ganes Parece que pasa Segundo término Pero yo antepongo Lo deportivo A cuestiones administrativas Es cierto que México Ha cambiado En cinco años O en cuatro años A cuatro entrenadores Eso es ridículo Y absurdo Pero también es cierto Que México antes no ganaba Y hoy tienes a campeones Del mundo sub-17 Y medalla de oro olímpico Pero a ver Paco La última vez Acabamos de celebrar Diez años del campeonato sub-17 Realmente Del primero Del primero Esa generación dorada La llamada generación dorada La inflaste La inflamos varios O sea Ramonet Varios Yo también Yo también Correcto Pero con bases Salió en campeones Correcto Hugo Pero después ¿Qué pasó? Pero después ¿Qué pasó? Perdóneme Hoy tienen 25, 26 años Hoy Esos jugadores No están al nivel Que estuvieron hace 10 años Pero no Hace 10 años Eran campeones del mundo Pero la culpa no es de ellos 10 años después Ya no son campeones del mundo Claro Tienes que revisar Qué pasa en el futbolista mexicano En ese periodo De los 17 A los 21 años ¿No? Por eso lo olímpico Claro que es un logro Tremendo también Porque ya hablas De jugadores Más maduros De jugadores ya más cuajados Que también ganaron algo El siguiente paso Evidentemente Y el más complicado de todos Sería hacer algo destacado En una copa del mundo Sí, Paco lo decía Que ganar una medalla de oro En fútbol En Juegos Olímpicos Es muy importante A pesar de El desprecio que FIFA ha hecho A los Juegos Olímpicos Bueno, por eso yo decía Que no estamos para desear nada José Ramón Si hay el boleto A las Confederaciones mañana Claro Hay que recogerlo Tomarlo Y ir a Rusia Y van a ir por él No hay que despreciarlo El boleto a las Confederaciones Pero ya habló del desprecio Que la FIFA ha hecho A los Juegos Olímpicos Que los ha bajado de nivel De categoría No permite que vayan figuras Porque enseguida Tiene el Mundial Y le quita importancia Tú sabes, Hugo Que por ejemplo El partido de mañana Calculan Con la entrada Que ya está vendido todo 11 millones de dólares De entrada De entrada Más Cerca de 8 o 9 millones de dólares En transmisión televisiva Son un promedio De 20 millones de dólares Por un partido México-Estados Unidos Eso es impresionante O sea Como dices David No se infravalora Ningún título de estos Porque le da prestigio Al fútbol mexicano Y luego también le da Un valor importante Valor en cuanto al tema De que los federativos Y los dueños de los equipos Están deseosos De ganar Todo lo que se gana Una participación En la Olimpiada Deja muchísimo dinero Aunque la FIFA Le quite importancia Por el tema Le quita a nivel A nivel Claro Pero a nivel show A nivel espectáculo A nivel de dinero De ingreso de dinero Es mucho Y la confederación Está bien Entonces Yo creo que el prestigio De México Nosotros necesitamos Ganar cosas importantes Y el ganar La Copa Confederación Sería una meta Fantástica Ganar una Copa Una Copa América Sería fantástico Ya se ganó La confederación La confederación Ya se ganó En México En México Bueno pero la Copa Confederación Es La Azteca Y con Brasil De su 23 Correcto Entonces en este caso Se ganó Es un prestigio Prestigio que se va ganando Y si tenemos la oportunidad De asistir a ese torneo Pues hay que intentar Hay que intentar ganarla ¿Por qué? Porque necesitamos prestigio Necesitamos que Que el mundo sepa Que en México Se juega A un nivel tan alto Que se puede ganar Ya se ganó En los Juegos Olímpicos Ahora nos falta Copa América Y nos falta un mundial Dar el salto Es increíble Pero falta bastante Hay que trabajar en ello Copa América Copa del mundo Es increíble José Pero Y no es porque Este Hugo aquí Pero la referencia Del fútbol mexicano Internacionalmente Hablando Sigue siendo Hugo Sánchez Y seguirá siendo Por eso Pero eso está bien Que bueno Él se lo ganó Pero digo Después que llegó Después que hubo No pero estás hablando ¿Hace cuánto se retiró Hugo? Pero estás hablando De un nivel Estoy de acuerdo Pero yo no veo Pero no hemos llevado Jugadores a ese nivel Pero no sabes que Giovanni dos Santos Era para ese nivel Carlos Vela Hoy nadie habla de Vela En esta mesa Carlos Vela Hace un año Era el revulsivo Que iba a cambiar A la selección mexicana De fútbol ¿Pero sabes dónde veo El problema yo David? ¿Dónde está Vega hoy? Yo no lo veo En el tema de los jugadores Yo sí veo que siguen Saliendo jugadores Hoy Guardado es figura Hoy Corona es figura Hoy se habla de Jiménez ¿Qué figura? Bueno ¿Sabes cuál es el problema David? Figura Del 2009 Figura ¿Dónde son figuras Paco? Perdóname Es muy fácil decir ¿Dónde son figuras? Guardado es figura Bueno No, 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 no Y la Jun La gente habla de la Jun Y la gente habla del Tecatito Corona No, bueno No son los mejores jugadores del mundo Pero sí son figuras Dentro de las posibilidades En el concierto mundial de futbolistas No cuentan ¿Sabes cuál es el problema David? Que del 2009 a la fecha ¿Cuántos técnicos mexicanos han habido? Correct Javier Aguirre ¿No? Sí El Chepo Sí Miguel Herrera Tuca Ferretti Porque hay que incluirlo Tuca Ferretti Y Juan Carlos Osorio En cinco años En seis años Cinco técnicos Olvídate del tema administrativo Olvídate de que los jugadores No, los jugadores están haciendo su trabajo Los jugadores están haciendo su trabajo A veces, sí A veces, a veces también Tiene que ser integral Hay que exigir No podemos tampoco A ver, vamos Vamos a ponerle nombre y apellido ¿Layun es titular? Héctor Moreno es titular Héctor Moreno ¿Rafa Márquez es titular? Sí Sí Le seguimos ¿Jonathan es titular? ¿Guardado es titular? ¿Corona? ¿Qué nivel? En los mejores equipos del mundo No A ver, no, no, no A ver, espera No, no, no Además Es una defensa cerra y mal No, 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 no Perdón, perdón ¿El PSV no es campeón de Holanda? Sí Bueno, ¿el Porto no le acaba de ganar al Chelsea? Sí, bueno El Evercúrse A ver, te recuerdo que en ninguno de los tres No, no, no Fíjate Le ganó el Porto sin ninguno de los tres mexicanos en la cancha Pero tú dices que le ganó el Porto a los mexicanos Y le ganó el Benfica con los mexicanos en la cancha Es la liga local Es la liga local A ver, yo No es la mejor liga de Europa Yo voy a hablar sobre una base Yo no Ni voy a inflar al jugador ni mucho menos Yo simplemente digo que el jugador está haciendo su trabajo Pero no, el directivo no No estás inflando Estás diciendo lo que es Porque ya quisieran muchos jugadores en el mundo Estar en Europa jugando Llámese como si llame el equipo Es verdad Entonces hay que darle Hay que darle Muchos jugadores mexicanos o de otras partes Mexicanos y de otras partes Fíjense el hecho de que el portero costarricense es el tercer jugador que juega en el Real Madrid De Congacaf Keylor Navas Es verdad Sí, está bien Es un jugador por Chicharito Y luego Keylor ¿Qué pasa? Que cuando un jugador mexicano está jugando en Europa en cualquier equipo Es un mérito impresionante Porque hubo un seguimiento Y no hay que menospreciar Pues ni a Guardado Porque está jugando en el... ¿Cómo están tratando a Guardado? Como ídolo Como un ídolo Pero podrían irse más Podríamos tener más producción Eso es lo que hay que promover Pero no inframorados Los títulos sub... No, los títulos sub-17 Como le decía Roberto Jugadores muy buenos No se han manifestado totalmente en este fútbol mexicano Tampoco la medalla de oro Juegos Olímpicos se manifestó totalmente En el desarrollo que tendríamos que tener Yo lo único que pido es que no seamos conformistas México es un país enorme Con un gran potencial El fútbol mexicano tenía que estar... Tenía que ser diferente en este momento Tenía que ser un fútbol más competitivo Un fútbol más cercano a las potencias mundiales No está cercano a las potencias mundiales Pero para juzgar el crecimiento del fútbol en cualquier lado No te puedes remitir al plano individual En Brasil nadie se le ha acercado a Pelé Y hablamos de un Pelé que jugó bastante antes que Hugo Sánchez O sea, en 40 años nadie que se le acerque siquiera Hay más mexicanos cada vez jugando en Europa Y en el plano colectivo que es el que a final de cuentas te da los logros en el fútbol Hace 20 años era impensable un título de sub-17 Y se ganaron dos Una medalla olímpica, una medalla de oro ¿Quién soñaba siquiera con eso? O sea, son logros que vas consiguiendo poco a poco Es cierto que con el máximo representativo que es la selección mexicana en Copa del Mundo Falta dar ese brinco En Copa América se han producido actuaciones sobresalientes Desde que irrumpe la selección mexicana en el 93 Eso se va consiguiendo poco a poco O sea, a pesar de los pesares y de todas las cosas que hay que corregir en el fútbol mexicano Es innegable que está en una posición actualmente muy por encima de la que tenía hace 25 años Sí, estamos hablando de fútbol Pero, Roberto y toda la gente que nos escucha En unos Juegos Olímpicos Es verdad que el fútbol gana la medalla de oro Pero estamos muy lejos Muy lejos de ser una potencia en Juegos Olímpicos en cualquier deporte Ah, no Claro, por eso tiene más mérito eso El básquetbol, el vólibol, la natación El deporte en general La gimnasia, el atletismo Y David no sabe por qué ha cubierto Juegos Olímpicos El fútbol es escasamente seguido en los Juegos Olímpicos A excepción de las finales En Río y en Janeiro va a seguir muy seguido porque está Brasil como representativo Pero, los pilares de los Juegos Olímpicos Quedaríamos por decir Que Hugo Sánchez dijera Ganamos 8 medallas de oro en natación Qué va, qué potencia somos Ganamos el vólibol olímpico Ganamos el básquetbol a la NBA ¡Oh, qué potencia somos! Se ha ganado a nivel individual más A nivel conjunto, ojo, no han sido muchas veces Entonces esos triunfos hay que apoyarnos para trabajar en equipo Bueno, en México nos falta trabajar en equipo Hugo, el deporte más promocionado, el deporte más apoyado El deporte más comercial Por no decir que el único deporte que tiene mucho dinero atrás es el fútbol Ahora, Roberto Díazón Hace 25 años el fútbol mexicano no estaba como está hoy Pero hace 25 años, por ejemplo No existía la duda De que si le podías ganar o no a Estados Unidos mañana Hace 25 años Estados Unidos no existía en el mapa futbolístico Pero también, tampoco que le empataras a Argentina Ah, bueno No existía la duda de que Brasil no De que Brasil le ganara a Chile ¿Quién avanzó a Estados Unidos o retrocedió a México? No, no, no El mundo Avanzaron los dos, pero mucho más a Estados Unidos Tampoco podías decirse a 25 años Que se le podía empatar a Argentina en un amistoso O que se le podía jugar como se le jugó O en el 2002 ¿Quién pensaba, 10 años atrás de ese mundial Que México le iba a jugar a Italia como le jugó? Nos quedamos nada más con el enfrentamiento con Estados Unidos Que fue decepcionante y un fracaso rotundo Pero, ¿qué hizo antes México? Pero eso Cosas que antes no hacía Se han reducido las distancias hacia arriba y hacia abajo Y claro, es que en esta zona Estados Unidos es que más ha crecido El 20 campeón que tanto elogiaba a Faitelson En la Copa del Mundo Perdido a 7 goles No, José Ramón O que Irlanda le ganara a Alemania O que Ecuador le ganara a Argentina En Argentina Es decir, de 25 años a la fecha Han pasado muchas cosas Y los de arriba ya no son tan altos Los que estaban acá No, son altos Lo que pasa es que los de abajo Los de abajo han crecido Las distancias se han acortado No solamente para México Menos en un campeonato mundial de fútbol Donde las distancias siguen siendo las mismas De nosotros con el quinto partido Yo sé que estamos en tu casa Sí, perdón, José Ramón ¿Permites ir a pausa? Sí, no, no, adelante En Estados Unidos Tenemos que hablar con Joe Sofley Con Alex de la Rosa Con muchas cosas, mi querido David Gracias Perfecto Puedes sacarte los cafés